Hola a todos, este es un video más de nuestro canal Rongo Rongo Chiapas, el día de hoy vamos a hablar sobre el café de la discordia, Starbucks, porque es el café de la discordia, más adelante se los voy a contar, antes vamos a hablar un poco sobre la historia del café, generalidades de la planta y del cacao también, el café es una especie llamada cufea arábica y tiene principalmente dos subespecies o variedades, una que es la robusta y otra es la arábiga, la arábiga es una planta que suele ser un poco más sensible al clima, por lo tanto necesita de árboles que la puedan cubrir para su crecimiento, su grano se considera de mayor calidad, se cultiva en la mayor parte del mundo, la variedad arábiga es bastante de menor calidad y por lo tanto su producción, aunque mínima, está destinada principalmente para el café soluble, ese que tú consumes embotellado, la variedad robusta es por lo general una planta más fuerte que suele cultivarse a pleno sol, se ha popularizado mucho desde que apareció en Arabia, por lo tanto este grano fue muy celosamente cuidado desde su aparición y se dice que los antiguos árabes hervían y tostaban los granos de café antes de enviarlos a otros sitios del mundo para que nadie pudiera cultivarlo en otras tierras que no fueran Arabia, alguien muchos años después logró robar algunas semillas y las sembraron en otros países de Europa, para entonces en Roma como era un gran imperio, se posicionó como el primer productor del mundo y en el cual a partir de entonces fue pues Italia, el país el cual ha tenido el mayor avance en cuanto a manufactura de café, puesto que pues tú conoces que de ahí vienen las tostadoras, viene hasta la nomenclatura del café, la calidad de los grandes baristas del mundo viene de ese país europeo, y bien, este grano llegó a México en el siglo XVIII aproximadamente y su cultivo se empezó a extender desde Veracruz hasta el sureste de México, el día de hoy los tres estados que más producen café en México son Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre esos tres estados está la mayor parte de la producción de todo México, y se dice que México es el primer lugar en producción de café orgánico en todo el mundo, eso no quiere decir que sea el mayor productor del mundo de café, pero la denominación de café orgánico está posicionada como la mayor en todo el mundo desde México, este grano tan popular en el mundo está más demandado que producido, por lo tanto, se dice que los productores necesitan tener una mayor cantidad de plantas para poder satisfacer la demanda que existe en todo el mundo, Brasil es el mayor productor global de café, ahora bien, la polémica es Starbucks, la empresa o franquicia más grande de café en todo el mundo, y por qué es una polémica, en los países que ya están desarrollados y donde normalmente no existe producción de café, o es muy poca, Starbucks ha crecido demasiado porque satisface una demanda que no existía en ese país, que pues en realidad la producción de café se da en los países que están en vías de desarrollo y por lo tanto, países grandes como Estados Unidos o como Alemania, y en general países europeos, no poseen grandes producciones de café, y por lo tanto, el café que llega a ellos tiene que venir de otros países, así que Starbucks se encarga de satisfacer una demanda originalmente en sitios donde no llegaba café bueno, Starbucks empezó a ampliar su franquicia en otros sitios en donde el café ya era producido antiguamente, como es el caso de México, se da una polémica porque llega a competir, se dice, con las cafeterías o con los productores pequeños, sin embargo, en palabras de su propio presidente, dice que Starbucks no tiene la intención de competir contra esos pequeños productores, sino satisfacer una demanda de diferente índole, por lo tanto, esta empresa se encarga de satisfacer las necesidades del usuario que exige cafés para llevar, gente que trabaja, gente que se dedica a otro tipo de cuestiones y no tiene el tiempo necesario para poder llegar a una cafetería y consumir el café en ese lugar, cosa que no se había hecho hasta hace unos 30 años aproximadamente. En general, el presidente de Starbucks dice que lo que se vende no solamente es café, sino un estatus, y es lo que muchas personas buscan en realidad un estatus, una imagen o simplemente la facilidad de llevarse el café a donde quiera que vayan. Starbucks planteó también la idea de popularizar la nomenclatura italiana del café, el capuchino, el latte, el mosciato, y por lo tanto no puedes llegar tampoco y pedir un café americano pequeño. Se dice que la estrategia de venta de Starbucks es no pedir cosas pequeñas y pagar una cantidad grande por ellas, sino pues a la gente le gusta más pedir un café alto y no pequeño. Por lo tanto, es una estrategia de marketing que hace que la empresa haya crecido tanto el día de hoy y se cree una nueva sucursal o más de una diariamente. Por lo tanto, es un gran monstruo dentro de la industria del café. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente dentro de lugares donde ya existían cafeterías populares y buen café, ha estado en contra de la creación de nuevas sucursales dentro de ese sitio, caso que sucede en San Cristóbal de las Casas. Hay gente que se pronunció en contra de la creación de una nueva sucursal de Starbucks aquí en la ciudad y otro grupo de personas estuvo a favor argumentando que ya hacía falta que se creara una sucursal como esa. ¿Qué sucede? Tú tienes la facultad de elegir. No te vayas tanto por la imagen o si te gusta la imagen y te gusta el estatus, adelante. La decisión es tuya. Pero meterse en polémicas de este tipo no lleva a ningún sentido. Es una discusión totalmente estéril y las personas que no quieren ir a Starbucks, tienen muchas opciones para acudir. Cafeterías en donde se ofrece un servicio muy bueno también y un café excelente calidad, que puedes llegar y sentarte y tomar café. También hay opciones de café para llevar. Por lo tanto, si te preocupa mucho la competencia, no tiene sentido. En realidad, como te decía antes, la demanda del café es mayor que la oferta. Por lo tanto, habrá mucha gente que vaya a Starbucks y habrá mucha gente que acuda a otros lugares que no son Starbucks. Así que no te preocupes de meterte a esas discusiones sin sentido. Que lo que sucede en el caso de Cacao Nativa es otra franquicia pero de muy pequeña escala que se creó aquí en San Cristóbal de las Casas. Esta franquicia está enfocada básicamente al cacao, aunque también venden café. Sin embargo, el cacao es otra semilla muy popular en el mundo. Y caso diferente al café, esta viene de México exclusivamente. Pero el país que más produce cacao en el mundo es Costa de Marfil. Es un monstruo en la producción de cacao. Y esta semilla es ampliamente difundida en otros países por el popular chocolate. Sin embargo, pocas empresas se han dedicado a vender productos hechos exclusivamente de cacao, que es la materia prima del chocolate. Cacao Nativa se ha enfocado a producir, a generar también una nomenclatura popular y mostrarle a la gente cómo el cacao puro puede tener gran futuro dentro de la industria de las cafeterías y chocolaterías. Por lo tanto, es una empresa que creció también en San Cristóbal y es una gran opción para poder tomar, para poder consumir otra cosa si no te gusta el café. O pues también si te gusta el café y quieres probar una nueva experiencia, el cacao también es una buena opción. Es esta semilla de la cual próximamente estaremos hablando en un video más a profundidad. Mi última recomendación es que no veas la situación como un problema. Bien dicen que el problema no es el problema, sino la postura que tienes con respecto al problema. No hagas que una discusión sea un problema y simplemente toma tus decisiones, infórmate, lee un poco de historia. La historia es muy interesante y tanto de las franquicias que se han creado en todo el mundo, pues son un gran ejemplo de cómo poder emprender un nuevo negocio a partir de algo que no se ha hecho. Recuerda que lo más importante de consumir café o chocolate es la convivencia. Si no tienes oportunidad de salir a una cafetería, puedes tomar café con tu familia. Yo consumo café del mercado y tiene muy buena calidad aquí en Chiapas y la hora del café junto con la familia o junto con los amigos es muy importante ya que fomenta la convivencia, la socialización y es una parte fundamental de nuestra vida en el que también vamos a hablar más adelante sobre eso. Si te gustan nuestros temas, estate pendiente y suscríbete de nuestro canal Rongo Rongo Chiapas. Estaremos subiendo contenido durante lunes, martes y fines de semana generalmente. Por lo tanto, si tienes algún tema que te interesa, puedes escribirnos en la caja de comentarios y también coméntanos qué te parece esta polémica, qué opinas de Starbucks y qué opinas del cacao en general. Mi nombre es Miguel de Jesús y gracias por ver este video. Hasta la próxima.